El tema, vámonos al caso de los normalistas, quienes salieron hoy a las calles del Centro Histórico y se dirigían al Congreso de la República, pero en esa caminata hubo problemas, algunos se salieron de control. Los normalistas se salen de control. Mientras iban a presentar su propuesta de reforma magisterial a la Comisión de Educación del Congreso, algunos estudiantes intentaron agredir a los periodistas porque sencillamente estaban grabando. Los policías debieron hacer revisiones a los supuestos estudiantes para evitar altercados mayores. Unos alumnos pidieron disculpas por lo sucedido y aseguraron que los agresores no eran alumnos. Lo que era una entrega simbólica de la propuesta oficial para el cambio al pensum magisterial estuvo a punto de convertirse en un lío que afortunadamente no pasó a mayores.